Están todas las condiciones, se ha trabajado dentro de la humildad que tenemos, todo lo que se ha podido y bueno, esperemos que nos acompañe la gente, que nos acompañe el clima y bueno, sabemos que el espectáculo es muy bueno porque es un campeonato que si bien es provincial, es el más importante de la nación te diría, porque están los mejores pilotos. Y bueno, eso genera muchas expectativas que creemos que el fin de semana se van a plasmar. Bueno, un campeonato que la gente lo conoce porque ya estuvo aquí en la ciudad de Bragado, pero se agrega nombre siempre, por ejemplo el de Trocero que no estuvo en la primera oportunidad, piloto a nivel nacional muy reconocido que va a venir a esta. Sí, Trocero no estuvo en la anterior porque creo que estaba con una lesión, bueno, ya hace una fecha que reapareció y bueno, reapareció ganando, así que es importante que él esté presente. Y bueno, después nos va a acompañar también Villar que no estuvo en la fecha anterior de Mian Villar y bueno, siempre Darío Arco y todos los chicos que son de esa categoría que es la más importante. Sí, estamos hablando de la MX1, pero hay un montón de categorías y hay un montón de bragadenses que participan y a algunos les está yendo muy bien, ¿no? El caso de Chico Lavacchi, el caso del hijo del Pato también, de Chicho Raberta. Sí, la verdad que sí, hay chicos que están andando muy bien, Francisco Lavacchi está peleando el campeonato, el hijo del Pato también y después hay muchos que aprovechan el momento para venir y participar porque el circuito es divertido, porque estamos cerca de todo porque estamos cerca de casa, así que la verdad que vale la pena que la gente vaya y que pueda disfrutar de un espectáculo lindo. Sé que viene mucha gente de afuera, está la hotelería colmada, están buscando quintas para donde quedarse. Hoy me llamaron del equipo de Villar, del equipo Onda, vienen todos, tanto en MX1 como en MX2, chicos del mejor nivel de todo el país, desde Neuquén, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, vienen de muchos lados y de muy buen nivel. Lo mejor que hay en la Argentina lo vamos a ver el fin de semana acá. Gracias.